Bueno, y Nuestra Belleza Latina 2018 llegó a proponer un nuevo concepto en concursos de belleza con su lema sin tallas, sin límites y sin excusas. Y Patricia Fuenmayor conversó con una de las seleccionadas de Nueva York, la dominicana Céline Rosario. Nuestra belleza latina ya comenzó, ya hay chicas seleccionadas y precisamente por Nueva York nos encontramos a Céline Rosario que viene dispuesta a darlo todo para ganarse la corona. Esta bella dominicana se enfrentó al desafiante casting en la ciudad de Nueva York, aunque para ella era un lugar conocido. En el 2015 participó por primera vez en Nuestra Belleza Latina. Es un plus, porque ya uno más o menos sabe cómo es la dinámica. El modelaje es su verdadera pasión. En su carrera pudo desfilar con grandes de la moda como Oscar de la Rente y Carolina Herrera, pero no todo es color de rosas. Encontré tantos, no. Y también me pasó que mi familia necesitaba de mí. La adversidad la llevó a buscar otros caminos, aunque su sueño se mantiene intacto. Yo trabajo en un lugar donde me toca limpiar y siempre están los estudios y siempre lo veo y yo cuando voy a sacar, por ejemplo, la basura, a trapear o a barrer, veo las cámaras y yo digo, yo voy a estar adelante. ¿Cómo piensas manejar tu dinámica de pareja? Bueno, mi esposa y yo somos amigos. Tenemos esta comunicación, entonces ya él está entrenado. Prepararse de la familia es una de las más grandes dificultades. Pero, ¿y los jueces? Coño Mari, yo estoy tranquila porque sé que él va a decir la verdad. Con Giselle Blondet siento que va a ser como el amor, pero de vez en cuando sé que nos va a dar nuestro pau-pau. Con el DASA, saber que él pudo, eso quiere decir que nosotros también podemos hacerlo. Y Denise Bido, creo que ella nos va a sumar. ¿Estás dispuesta a compartir cama, baño, cuarto y todo en la mansión? Sin pelear. Ay, sin pelear. Patricia Fuenmayor, Noticias Univisión 41.